Noche tras noche Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Noche tras noche al saciar el fuego de su ser Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad Deja un beso distinto a los labios que en mi soledad ¡Gracias! 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 un trabajo y algo más y bueno, hay un infracable que siempre habla con el presidente no soy el hombre no soy el hombre no soy el hombre atrapada aripada no soy el hombre con las columnas no es cierto si no es cierto quale inden ¿esto da afe la la un es engame No se acuerdan, no se acuerdan, no se acuerdan. Uhhh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!